Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar por la Eurocopa, en la zona que completan Bélgica e Italia en este caso República de Irlanda y Suecia el equipo de Irlanda viene de perder 2-1 contra Bielorrusia empatar a 1 con Holanda, de empatar a 2 con Eslovaquia de ganarle 1-0 a Suiza y de ganarle 2-0 a Bosnia y Herzegovina, esto por la eliminatoria Suecia viene a ganarle 3-0 a Gales, empatar a 0 con Eslovenia, empatar a 1 con Checa, con República Checa perder 2-1 con Turquía y 3-0 le ganaba a Finlandia partidos entre sí, el último fue triunfo de Suecia por la eliminatoria de la UEFA en 2013 0-0 también empataban por la eliminatoria de la UEFA en 2013 y en 2006 ganaba el equipo irlandés 3-0 no sumaron, ninguno tiene puntos en este partido porque en esta zona recién arranca el equipo de Martin O'Neill el equipo de Irlanda va a ir con Given en portería una línea de 4 con Kog, Coleman, Oshia y Duffy 4 más en el medio, 2 y 2 un poquito más adelantados con McCarthy, Willan, Brady y Hendrik, Long y Kane el equipo azul y amarillo va a ir con Isaacson Olson, Johansson, Lusting y Agustinson Karlström, Larsson, Lewicki Furzbeck y adelante Guidetti y Zlatan Ibrahimovic uno de los mejores jugadores de este torneo hoy por hoy con respecto al pronóstico y predicciones vemos triunfo sueco entre 1-0 y 2-1 me inclino por el 2-1 con Zlatan Ibrahimovic como el que más posibilidades tiene de marcar el mejor preferido así que son partidos difíciles, disputados como todos viene lo que pasó en Inglaterra, en el último minuto le empataron pero bueno, creemos que también tiene un buen banco el equipo holandés así que vamos entonces por ese resultado y con Zlatan como el que más posibilidades tiene de marcar con respecto a los porcentajes vamos a dar un 50% para el triunfo del equipo sueco un 20% para el empate y vamos a dar un 30% para el triunfo de del equipo irlandés así que es lo que tenemos nosotros vamos por el por el el triunfo de uno de los dos más que nada así que bueno, nada más comenten, compartan abajo están las vías de comunicación y bueno no se olviden de colaborar los que saben cómo colaborar y los que no me preguntan por el Facebook personal nada más un gran abrazo de gol para todos vamos a ver